Muchas de las preocupaciones y de las que hoy tiene la militancia luego de la derrota electoral, en el marco de esta ofensiva rápida por la cual quiere capitalizar con rapidez, se triunfó y tratan de poner en distintos planos medidas las políticas que planean para hacer el cambio que ellos proponen. Pero habría que tratar de encontrar cuál es el nudo fundamental de estos objetivos que ellos tienen. Antes de ayer, Claudio Escribano, en el diario La Nación, en un artículo bastante breve sobre la globalidad, tiran algunas pistas que están sostenidas, y también en los otros escritos del diario La Nación, en el diario La Nación y también en algunos otros medios. Plantea, entre otras cosas, plantea que en la época de los Estados-Nación se han terminado, que en realidad la necesidad de la reforma laboral se ajusta a esa situación, es decir, en un marco de competitividad internacional, si nosotros no hacemos ese tipo de transformaciones quedamos, en lo que en otro momento yo decía, fuera del mundo, es decir, nos hizo Macri vino a reinsertarnos en el marco del escenario de la globalidad. Ese es uno de los objetivos que se plantea. Y en torno a eso, al tema de la globalidad como eje, es que se plantea la necesidad de construir un país competitivo y que pueda afrontar el desafío del daño. Acá se ha planteado, y en estas ocasiones y en otras ocasiones de carta abierta, de que en realidad no se han aplicado políticas nuevas, que en realidad son un revival de viejas medidas, que, por ejemplo, hemos vivido en la época de la religión, el trabajo, sin embargo, hay que reconocer que hay un cambio en la perspectiva internacional, ¿no es cierto?, que abona esta cuestión. Nosotros lo vemos de manera cercana con lo que pasa en Brasil, en Brasil, en Temer, ¿no es cierto?, se ha producido, yo, de reforma laboral, como la francesa también, que marca una situación donde la lucha en la visión del neoliberalismo, porque la conquista de las inversiones, nos coloca en una situación enteramente desventajosa. Es decir, si tenemos ese marco de objetivos, que es la necesidad de fomentar la llegada de inversiones, indudablemente que queda en desventaja la inversión en la Argentina en relación a otros países donde encuentran ventajas compartidas superiores. Es decir, una de ellas es, por supuesto, la posibilidad de explotar más a fondo a los trabajadores para obtener un cambio de trabajo. Sin embargo, creo yo que este tipo de argumentaciones en realidad hace bastante agua, porque nos enfrentamos en una situación de crisis que trasciende mucho el problema de solamente una reforma laboral. una crisis que tiene dos aspectos. Por un lado, una crisis del modelo neoliberal, como intento de salida, ¿no es cierto?, de la crisis que en el 2008-2009 afectó al conjunto del sistema imperial conducido por Estados Unidos. Y por otro lado, a otra crisis que paralelamente se desarrolla y que tiene que ver con la que en alguna vez en carta abierta, inclusive Horacio Rosales ha planteado que es una cercanía a una crisis civilizatoria, que no está separada de esta cuestión enteramente porque, por ejemplo, en uno de sus aspectos tiene que ver con el papel de trabajo en el desarrollo de la civilización y de la humanidad. El trabajo está adquiriendo formas enteramente nuevas a la luz de las transformaciones tecnológicas, informáticas, de la robotización y de los distintos planos de lo que constituyen hoy las formas más avanzadas de la producción fiscal internacional y de la forma de comunicación que rigen en el mundo contemporáneo. Esa globalización con esas características en las que se impone sobre el conjunto de las naciones es la que puja fuertemente y, por supuesto, provoca crisis, ¿no es cierto?, que requieren formas nuevas para poder enfrentarlas. Seguramente, en el marco de esa globalización, la vieja concepción del Estado-Nación está cuestionada. Está cuestionada de distintas maneras, está cuestionada en el otro continente, está cuestionada en Europa, cuestionada a veces objetivamente por el desarrollo de los acontecimientos económicos y políticos que suceden. Es lo que pasa en la Argentina con el tema del Brexit y su relación con la comunidad económica europea. Lo que pasó en Grecia, ¿no es cierto?, con el triunfo de una izquierda que no pudo y debió asumir amarrasada, debió asumir acertando las imposiciones de los poderes europeos. Es lo que, de alguna manera, también sucede en España, donde, sin ser independentista, la crisis de la nacionalidad que plantea el reino de España es a la luz de una crisis económica y el ajuste general que se pretende sobre el país y que remueve viejas cuestiones no resueltas en las etapas anteriores y que no encuentra una forma de salida replanteándose un problema de la independencia de Cataluña, de una Cataluña poco posible, en el marco europeo actual o en el marco mundial. No es la división, en todo caso, de los países lo que puede dar salida a esta situación. La Argentina también tiene que plantearse algunos problemas de este tipo. Es decir, es difícil plantearse la salida como Estado-Nación si no tenemos en cuenta la experiencia anterior que hemos tenido. Es decir, nosotros tuvimos nuestro mejor periodo de los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina y en el marco una situación latinoamericana del nuevo tipo donde la puja por la unidad y por establecer no solamente lazos políticos sino también económicos se transformaba en una expectativa importante y digo expectativa y no realidad porque fueron más expectativas que las realidades que nos pudimos cosechar. Pero de todas maneras, esas expectativas marcan un rumbo y una posibilidad que nosotros debemos indagar para ver en qué medida la unidad latinoamericana, la nación grande, la patria grande que hemos planteado haría posible el tránsito en la Argentina, un ciclo de tránsito en esta etapa que yo creo que es de transición entre formas capitalistas que hemos tenido hasta ahora que viene a tener un mundo hacia nuevas formas que no sabemos centralmente cómo se van a resolver. Transición también entre formas civilizatorias que predominaron en el mundo hasta ahora y las nuevas que marcan la inexorabilidad y la continuación de este proceso de formas de trabajo nuevas, de economía nueva, donde la lucha por las ocho horas de trabajo no pareciera que no tiene sentido. Creo que en esta última elección en la Argentina hubo una fuerza política que fue el FIT que planteó la reducción de las formas de trabajo. Ese planteo del FIT no es un hecho descolgado de la situación, y es una forma de concebir una salida, no necesitarle problemas de la desocupación que trae aparejada a continuación de este sistema con las características que realiza el experimento. Es decir, el hombre del futuro inmediato tiene como un horizonte la necesidad de reducir las horas de trabajo. El inicio de esta asamblea hoy, la compañera Melusa se ha pensado a los 100 años de la Revolución Rusa y el problema de trabajo en esa época. También este año se cumplen 150 años del capital de Marx. Y en realidad se cumplen 160 años de los malditos de Marx y el ahora que se llamaron la cundrice. También se planteó los problemas de este tipo con una visión en algunos aspectos profética de lo que iba a suceder en las transformaciones de la forma del trabajo y de la combinación entre el trabajo material y el trabajo intelectual, de la posibilidad de que no hubiera la forma que nosotros reconocemos como trabajo manual en ese destino tan lejano de la humanidad, sino que lo veía con las posibilidades que tenían los trabajadores que iban a tener que supervisar como las máquinas desarrollaban sus labores y que su trabajo adquiría características enteramente distintas. Creo que estos problemas no podemos erudirlos hoy cuando buscamos, por un lado, una respuesta a las políticas de Marx mismo, pero por otro lado, cuando nos planteamos el tema de que vamos a volver. ¿Cómo vamos a volver? Para volver tenemos que dar respuesta, tenemos que dar solución a la posibilidad del trabajo argentino, de la producción argentina. Eso no va a ser posible si nosotros no nos replanteamos las perspectivas reales que tiene el Estado-Nación que conocimos o que tendría una nación que tiene que correr un camino semejante al que tuvimos en la década anterior, pero que debe resolver problemas que no se pudimos resolver. Es decir, el quiebre del Frente Nacional, ya recuerda así, que dio lugar a la pérdida de las elecciones, tiene que ver con la posición de la burguesía desencantada de nuestra posición y admirada o cautivada, ¿no es cierto?, por la propuesta de regreso al mundo de la ofrección del margenismo. El gobierno de Temer en Brasil también va a tener un proceso de ruptura desde una burguesía que veía una perspectiva de desarrollo incluso internacional y de la imposibilidad del gobierno petista, de nuestro gobierno, del gobierno similar nuestro, de ofrecer una solución real a esa situación y, por otro lado, un proceso de endeudamiento, ¿no es cierto?, que lo acercó inevitablemente a las formulaciones y las respuestas que solamente el gran carácter de la Nación Internacional presuntamente puede darles y no puede darles al proyecto nacional. Por supuesto que tienen una gran cuota responsabilidad de esos mismos guises que fueron los que bloquearon las posibilidades del Banco del Sur, por ejemplo, ¿no es cierto?, que era una perspectiva, yo creo, fundamental para hacer realidad la continuidad del proceso de unificación económica y política en el marco sudamericano. Hoy estamos en una realidad que ha cambiado en muchos aspectos y en el mundo que sigue cambiando día a día. El gobierno de Macri nos planteó soluciones que no son tales. Es decir, sabemos el destino que tiene la política de endeudamiento, la política de abertura indignada y que inevitablemente va a tener la reforma laboral. Es decir, la reforma laboral no va a resolver la creación de fuente de trabajo de ninguna manera. La creación de fuente de trabajo no depende de una reforma laboral en ese sentido, como así tampoco depende de la posibilidad del desarrollo del trabajo con un cierre de la frontera, sino que nosotros tenemos que preocuparnos por elaborar una respuesta adecuada, transicional de la Argentina en el marco de este proceso internacional. Hay muchas premisas que surgieron de la etapa anterior que hoy están en declive. Para plantear un tema importante para nosotros, yo diría, por ejemplo, de los BRICS. los BRICS que se desarrollaron desde el momento con un vigor tal que inclusive a la Argentina se le planteó como posibilidad su incorporación, esto bloqueaba por algunos intereses oscuros que no debieron ser contradictorios con los nuestros y sin embargo ya no están en el centro de la posibilidad del desarrollo de una alternativa viable inmediata para nuestros países. Eso se ha transformado dadas las dificultades y los reconoces sabios en el caso específico de Brasil pero en el todo marco latinoamericano se ha transformado en realidad en una alternativa que ha creado los vecinos junto a los buses y en relación al marco europeo la creación de la monta de la seda y toda esa perspectiva que va por otra seda totalmente distinta que no es la recuperación de los BRICS como tal. Los BRICS como tal están en un estado de hibernación. No hay BRICS ampliados. ¿Cómo? Hay unos BRICS ampliados. Hay otros países que están entrando. Perdón. Sí. Por supuesto habría que plantearse otro tipo de realidad esa distinta. Sí, justamente planteo porque es necesario recrear y no quedarse con las viejas banderas sino hacer un análisis de cómo ha evolucionado la situación internacional y en base a ese análisis elaborar propuestas. Así como tenemos que elaborar una propuesta que no puede ser la flexibilización laboral para que se salga dentro de la situación sino que es más parecida a lo que plantea la izquierda roja argentina en la reducción transformada de trabajo que no puede ser tampoco una medida en el país sino solamente se puede ver en el marco de una unidad de los trabajadores que hablan latinoamericanos porque para los trabajadores también rigen los mismos problemas. Es difícil hacer fuerza a un plan de esta naturaleza desde un movimiento obrero en el marco nacional solamente. Sí, en los dejes en ese sentido están rotos por los hechos objetivos. No es un tema de plantearse solamente el tema de la frontera de la internacional. La realidad mundial tiene rango distinto y en ese área adecuada las políticas tácticas y las estrategias a la nueva situación internacional que se está viviendo. Yo en ese sentido creo que nosotros tenemos que replantearnos sobre las cuestiones esenciales que se asustan los más especialmente de examinar las nubrices porque apuntan a observaciones interesantes para el análisis de la perspectiva mundial y también tendríamos que arreglar a una cuestión de Gerardo Perón. Perón plantea el tema del continentalismo y del universalismo en un determinado contexto histórico y con una determinada visión de esa situación. Hoy estamos enfrentados en los hechos y concretamente a plantearnos el tema del continentalismo y el universalismo a la luz de la situación internacional que vivimos y la que atraviesa nuestro país. Tenemos fuentes propias como estas y otras del desarrollo de la humanidad que tenemos que tener en cuenta y tomar para poder formular nuestras ideas y que inclusive creo yo que son rumbos también en los que deben corccionar la nueva carta que carta abierta debe ser para este periodo que no puede ser una carta coyuntural solamente. Podemos tomar el tema de la elección que está bien es casi un desastre por eso. Lo más importante es mirar para adelante mirar para el proyecto nacional que necesita reconstruir las nuevas fuerzas políticas que necesita reivindicar de acuerdo a esta situación que estamos viviendo. Gracias. Aplausos